Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar Que vuelvas, que vuelvas tan solo una vez, pero que vuelvas Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez, pero que vuelvas Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Conozco a los dos Conozco a los dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!